Bien, nos encontramos en el barrio 25 de Mayo, ubicado en Maipú, para hablar puntualmente sobre el relevamiento de unidades de trabajo, así que vamos a pedir primero que nos cuenten un poco de qué consta, de qué trata y por qué se impulsó este relevamiento y por favor le pedimos que se presente. Bien, yo soy Rolando Cristado, formo parte del Centro de la Economía Popular de Mendoza, es una estructura que depende de la Secretaría de Economía Social de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los centros de Economía Popular tienen el sentido de trabajar todas las herramientas que tiene la economía social del Ministerio en cada una de las provincias. En este caso en Mendoza estuvimos trabajando hace un año, prácticamente un año, arrancamos con un relevamiento de todo lo que es la economía popular, porque nos parecía importante para hacer visibilizar esta economía popular en la provincia, que nos parecía que no estaba visibilizada y justamente fue un relevamiento que arrancó hace ya un año. Y la idea del relevamiento es poder hacer visible las unidades de trabajo de la economía popular en toda la provincia para poder articular las herramientas que tiene la Secretaría de Economía Social de la Nación. Son varios programas, pero nos parece que estaban desadaptados o estaban más adecuados a la economía social, que es una propuesta más asociativa y más, sí, de corte más asociativo. En vez de la economía popular tiene la característica que son unidades pequeñas, entonces ahí el desafío es poder articular el relevamiento con esas herramientas y poder hacer que esas herramientas que son programas sociales puedan bajar a la provincia de manera más adecuada. Buenísimo. ¿Entre qué organizaciones se desarrolló? ¿Cómo se fue llevando a cabo este relevamiento provincial? Hola, buen día. Soy Camilo Arcos, del Centro de Economía Popular del Movimiento Evita. Yo estuve participando en el equipo de la Coordinación General del Relevamiento junto a Rolando y a algunas compañeras becarias del CONICET, que ahora se van a presentar. El relevamiento se realizó a partir de la articulación y participación activa de varias organizaciones en dos etapas. En primer lugar estuvieron participando las organizaciones Movimiento Evita, Somos, la CCC y Nuestra América. Luego se sumaron la OST Campesina y Territorial, el MTE, el Corriente Pueblo Unido, el Frente Popular Darío Santidad. Y se sumaron también dos ferias populares, la Feria Popular de Guaymaldén y la Feria Popular, no recuerdo el nombre, pero que está en Pedriel, que participa, es de la colectiva, de la organización La Colectiva. Y en total relevamos 593 unidades de trabajo. Las unidades de trabajo las dividimos en dos tipos, digamos, las unidades sociocomunitarias, las unidades productivas. Las primeras serían aquellas que no se dedican exclusivamente a la producción, digamos, a intentar sacar un ingreso económico, sino que cumplen otras funciones sociales, como pueden ser merenderos, comedores, postas sanitarias, bueno, etc. Distintos tipos de funciones sociales. Y las unidades productivas propiamente son las que conocemos como las unidades de la economía popular, que genera algún tipo de producto que les permite a las familias, a las personas, poder vivir con esos ingresos. En este caso, hoy vamos a hablar enseguida con Susana, que es parte de una compañera de un merendero, donde además se producen, hay unidades productivas que producen otra, otra, otro elemento. Perfecto. Y también, bueno, hablar de que ya existe también un registro nacional, el RENATED, pero que este renovamiento es la primera instancia que se realiza a nivel nacional y que tiene intenciones no solamente de registrar, sino de poder realizar un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que ha arrojado este primer relevamiento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Ramírez. Bueno, participé también con los chicos de la coordinación del relevamiento. Bueno, respecto, como decías, intentamos visibilizar y conocer las características socioproductivas de estas unidades de trabajo. Y bueno, algunos resultados que arrojan es que en general las trabajadoras y trabajadoras de la economía popular en general son mujeres, que están en unidades económicamente activas, que en general este representa su principal fuente de trabajo. Y ya, dentro de las unidades de trabajo, en general estas son pequeñas, es decir, tienen hasta 10 trabajadores, la mayoría, se dedican fundamentalmente a las actividades sociocomunitarias, pero también dentro de las socioproductivas, a la industria manufacturera, la agricultura familiar y campesina y el comercio popular como las principales. en general desarrollan sus actividades en las propias viviendas de los y las trabajadoras y trabajadoras. Estas, en general, para el funcionamiento regular dependen de los aportes de los y las trabajadoras, que pueden ser sus propias herramientas, poner el lugar de trabajo o la propia fuerza de trabajo, entre las principales dificultades que presentaron, que nos manifestaron, por un lado, como decíamos, es el espacio de trabajo, porque vemos como que hay un solapamiento entre estas actividades reproductivas, las actividades de cuidado propias de la familia, con las actividades, digamos, de la unidad de trabajo. Entonces, eso genera como dificultades, a la vez es difícil contar con un espacio para instalar las máquinas, etc. Por otro lado, manifestaron que tienen problemas para el acceso a maquinaria y equipamiento adecuado y en términos de comercialización, los problemas fueron los principales, la falta de clientes, la falta de un espacio, de un punto de venta y problemas de distribución. Consideramos que este relevamiento es sumamente necesario y que tenemos que seguir trabajando porque la economía popular consideramos que genera trabajo, que es esencial porque continuó trabajando durante la pandemia y genera, digamos, alternativas en los territorios y es esencial porque garantiza la sostenibilidad de la vida. Es decir, genera valor económico, social y ambiental. Entonces, en ese sentido, bueno, esperamos que este relevamiento sirva para poder visibilizar y reconocer a todos los y las trabajadoras de la economía popular y sus unidades de trabajo. Y en ese reconocimiento que venimos realizando y esa visibilización, es que estamos acá, como veníamos mencionando en el comienzo de esta nota, en el barrio 25 de Mayo, y bueno, le vamos a pedir por favor que nos cuente un poco mejor en qué lugar estamos. Bueno, yo soy Susana Elcera y vivo en el departamento de Maipú, en el barrio 25 de Mayo, y acá tenemos el merendero que se llama Luz del Alba. Y acá funcionan siete unidades productivas que se acompañan con compañeras de acá mismo que pertenecen al movimiento Evita y ahí estamos formalizándonos cada día más. Nos encontramos acá en el barrio 25 de Mayo, ubicado en Maipú, en un espacio donde funcionan más de siete actividades productivas y además también realizan actividades sociocomunitarias desde el merendero. Y para hablar mejor sobre el área de panificados, estamos acá en compañía de una de las integrantes que nos va a contar cómo se desarrolla esta actividad. Muy buenos días. Muy buenos días. Me llamo Inés Gómez. Estamos con la unidad productiva de panificación. Hago, por ejemplo, estos mafis para vender, ayudándome con el potencial trabajo para poder tener un ingreso mayor. Y también trabajamos haciendo con las compañeras el pan y tortillas para los chicos de merendero. ¿Hace cuánto que vienen realizando esta actividad? ¿Cómo fue que comenzaron a organizarse? Nosotros empezamos hace más de seis años. Empezamos haciendo lo del merendero. Con la unidad productiva hará unos cuatro años. Con el asunto de Macri, que se empezó a tener la materia prima, se nos fue por las nubes, tuve que cerrar el mini emprendimiento que tenía. Y con la pandemia, también como estábamos media atareada, que faltaba ingreso, empezamos a... yo empecé a trabajar otra vez. Hago prepisa, piseta, mágina, tortitas y también empanadas. Hacer un rebusque de todo para poder sorventar la situación económica que estamos pasando. ¿Cuántas son las integrantes que participan de la unidad de trabajo? Bueno, nosotros... yo lo hago con mi familia. Acá en el merendero hay otras actividades, pero yo ahora lo estoy haciendo en familia. Bien, y también dentro del espacio funciona otra unidad productiva que está encargada de realizar comidas elaboradas, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, me llamo Andrea Gómez y... bueno, mi proyecto que yo tengo es vender pollo, empanadas, choripanes. Y gracias a Protección Trabaja, yo tengo la oportunidad con eso de realizar mi trabajo, ¿no? Pero... ¿Y hace cuánto que vienen realizando estas comidas elaboradas? Sí, yo ya hace más de cuatro o cinco años que ven. ¿Y cómo surgió esta propuesta, esta iniciativa? Y bueno, yo tengo tres hijos, que con ellos tres, bueno, con eso, las vendas que yo hacía, más el trabajito que yo tenía acá con el Protección Trabaja, le compraba las cosas para la escuela, porque no me alcanzaba. Entonces, pensé en vender el pollo, empanadas, para poder seguir teniendo un trabajito y seguir teniendo cosas para mi hijo. Bueno, algo que, si usted quisiera hacer uso del espacio para aquellas personas políticas que ya están escuchando, ¿qué les diría con respecto a su situación laboral, a esta alternativa dentro de la economía popular que ha encontrado? ¿Cuáles serían sus palabras hacia ellos, con respecto a esto? Bueno, que le den más oportunidades a las personas con este trabajo y seguir más adelante, darle más cosas para que la gente pueda seguir trabajando, porque ahora como está no se puede conseguir trabajo, de ninguna manera, porque hay personas enfermas o siempre se les sube la presión o el azúcar, que no conseguís trabajo por ningún lado, con ese método que le dé, le siga a esa persona que esté enferma, que le siga dando las posibilidades para poder seguir vendiendo, ¿no? Porque vos querías sacar una libreta sanitaria y no te lo permiten por tu enfermedad, no te dejan seguir elaborando. Entonces, yo les pido que le sigan dando trabajo a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Que son los jóvenes. Perfecto. Bueno, y ahí estamos escuchando a alguien que se está asomando, la vamos a hacer parte, bueno, para hablar de otras instancias que también se están desarrollando acá. Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Aguilera. Yo estoy en la parte de costura con las compañeras. Hemos estado trabajando en la pandemia, revisando camisadines, cofias, barbijos para mandar a los centros de salud, hospitales. Bueno, mi microemprendimiento es hacer colines, vinchas, barbijos y cotillones. Gracias al potencial trabajo pude comprar mi máquina de coser, un inflador también eléctrico con el cual realizo arcos de globo, un montón de cosas para cumpleaños. Y nada, es de gran ayuda esto realmente para, aparte de, para empezar un negocio propio, digamos. ¿Cuáles son los desafíos que encontrás para desarrollar tu actividad? Sí, a veces bastante porque cada vez se va modernizando más las cosas. Por ejemplo, que a mí me gustaron que es cotillón y me espalda todavía bastante para emprender. Necesito un lugarcito, a veces el espacio que uno tiene en la casa no es el cómodo para trabajar. Y bueno, qué sé yo, también el candibar que se va usando, todo eso hay que invertir plata y a veces no. ¿Y con los tiempos, como mamá? Sí, los tiempos, mire, tengo una nena más chiquita de dos años y bueno, mi hija, la más grande de doce, saliendo de la escuela, empezando ya a hacer planes para el año próximo con la secundaria y la más chiquita. Y a veces se hace difícil, pero bueno, de alguna manera tratamos de acomodar los tiempos con todo eso. Perfecto. Se hace difícil igual. Bueno, como mencionábamos, también encontramos otras integrantes que, además de realizar su trabajo, que lo vamos a pedir que nos comente, también es estudiante. Sí, soy estudiante de la Facultad de Educación y bueno, hace poco entré a mi atendero, me llamo Araciela Aguilera y ese es el potencial trabajo que quería realizar un curso de estética para tener más ingresos de dinero. Entonces me hice un curso en una estética del centro y se realiza permanente de pestañas, de celda de cejas. Y bueno, de a poco voy a hacer mi trabajo en domicilio y pronto me pondré mi local para atender a los clientes en el local. Y ahora también me empecé para otro nuevo curso de manicuría. Y bueno, he aprendido en maltrado semipermanente, capingel y bueno, así hasta que complete más o menos el curso con todas las técnicas que hay en maltrado, perdón, en manicuría básica. Y bueno, eso quiero hacer, seguir realizando esos emprendimientos y a futuro seguirme, que estoy decidiendo una carrera de licenciado en terapia y lenguaje. Y bueno, para ir teniendo más ingresos de dinero y luego trabajar en un consultorio o en una escuela donde necesiten un licenciado en terapia y lenguaje, que en esta época como a las personas que necesitan una ayuda para aprender a hablar o cualquier otra patología relacionada al lenguaje. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos.